Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Mis amigos, sean bienvenidos a otra nueva aventura más de sus amigos Huastequitos Team. Amigos, pues nos encontramos nada más y nada menos que en Tamazunchale, amigos, de San Luis Potosí. Pues ahorita pensamos recorrer parte de aquí del centro, del kiosco. Les vamos a estar enseñando también en la parte de abajo que está en el mercado. Y también de paso ya vamos a comprar unas enchiladas. Entonces, espero que ustedes nos acompañen y disfruten este video. Y así vamos a empezar este video y espero que nos acompañen y lo disfruten junto con nosotros. Estamos en el centro, amigos. Bueno, ya que andamos por aquí, ya que venimos a una aventura más para ustedes, amigos, decidimos pasar aquí a disfrutar de este municipio aquí de Tamazunchale, del centro, como ustedes ven. Hay bastante gente, hay personas aquí recibiendo algún apoyo del gobierno. Algunas personas vienen aquí a disfrutar de la sombrita, del calorcito que ya se empieza a sentir. Bueno, nosotros entonces venimos aquí, venimos a disfrutar de sus calles. Ahorita vamos a encontrar, bueno, vamos a buscar algo para comer. Bueno, mis amigos, entonces ustedes ya se la saben, ya vemos que aquí en los mercados venden desde frutas, verduras, ropa, abarrotes, productos para el hogar. Aquí es la parte, bueno, casi en la entradita. Si nos adentramos un poquito más, donde ya venden lo que es carne de res, verduras, sería más adentro. Entonces les vamos a mostrar un poquito nada más. La verdad, pues ya es tarde, como a la una y media y hace hambre. Entonces vamos a ir a comprar algo de comer igual, unas enchiladitas. Está grande el mercadito, ¿eh? Bastante. Bueno, amigos, aquí está el área de las pollerías. De carne, ¿no? Sí. De carne. Bueno, amigos, entonces aquí vemos que venden carnes de res, pollo. De pollo. ¿Qué nos venimos? Bueno, nos emocionamos a venir aquí a este municipio porque siempre tenemos, siempre vemos los videos de nuestro amigazo, el chino. Él siempre anda grabando aquí en Tamazunchale. Y sabes que vimos los videos, nos impresionó, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar un ratito ahí a conocer a Tamazunchale. Vamos a grabar para que ustedes también conozcan a mi base. Pues la verdad, lo que hicimos, lo contactamos, pero no pudo acompañarnos. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, vamos a comprar enchiladas. Enchiladas, ¿de qué tiene? De morita, de chorizo verde sin chile seco. ¿De morita? Ah, no, no me he hecho. Bueno. ¿Cómo las, este, cómo la vende? A diez el paquete. A diez el paquete. ¿Vienen así? Tengo nubladas. Bueno, denme dos paquetitos de tomate. De tomate, de tomate. Les ven así por paquetitos. Sí, ahora vamos a probar. Vamos a probar y esperemos. Sí, no, está delicioso. También vendemos tamales. Mira, tamales también. ¿Ese de qué es ahí? De chile seco. A ver si traigo los veinte. Traigo los veinte. ¿De qué hora están aquí? ¿De qué hora llegan? De siete a la hora. ¿Hasta que terminen? Sí. De siete a la hora que terminen. Bueno, ahorita vamos a buscar un lugarcito para disfrutar de las enchiladas, pero ya vimos. Yo pensé que querían pasar. Pero vimos que son diferentes a las que conocemos nosotros. Muchas gracias. Ya le pagaron, ¿no? Sí. Gracias. Miren, de este lado están los comedores y de este lado también, miren. Sí, es que son comedores. Miren, de este lado están los comedores. Miren, de este lado están los comedores. Miren, de este lado están los comedores. Árbol de la esperanza, consuelo mío, consuelo mío Mira mis ilusiones, cielito lindo y puertas de frío Árbol de la esperanza, consuelo mío, consuelo mío Mira mis ilusiones, cielito lindo y puertas de frío Puertas de frío, puertas de frío, puedes curarme Pasa lo que me quieras, cielito lindo y así aliviarme Después de que estamos en la parte de ahí abajo, salimos del mercado Pasamos por la plazoleta Ahí les mostramos un poquito de lo que se puede ver aquí en Tamazunchal En este bello municipio Les comentaba que cuenta con este gran río caudaloso La verdad, meses anteriores ya había llovido Pues agarró un poquito Déjenme decirles que también este río, así como lo ven de grande También disminuye lo que es el nivel del agua Temporada de calor Sí, ahorita estamos en temporada de calor Y pues tiende a bajar también de nivel Es lo que podemos encontrar viajando a varios municipios Entonces amigos, espero que ustedes se la hayan pasado bien Amigos, les recuerdo que es un pequeño recorrido que les hicimos Nosotros quisimos visitar Tamazunchale Queríamos ver cómo se ve Aparte también nosotros ya nos vinimos a distraer De mucho tiempo que ya tenía que no salíamos Entonces espero que ustedes lo hayan disfrutado Nosotros lo hacemos de corazón Y para ustedes todo este bello panorama amigos Nos vamos a despedir Espero que les haya gustado este recorrido, esta aventura Nos vemos en la próxima Besos, abrazos de papacho Saludazos para todos los seguidores Adiós, bye Hasta luego Seguid vuelta